Muchas gracias por seguir con mi gente News. Bueno, ahora tenemos aquí en el estudio a la candidata del Partido Demócrata de Los Ángeles, California, Sandra Mendoza. Le vamos a pedir por favor que se siente bienvenida a Washington D.C. Sandra, corriendo del aeropuerto para acá. Bienvenida. Bueno, es importante tenerla con nosotros acá para que los salvadoreños y latinoamericanos de diferentes partes de la Unión Americana puedan conocer esta propuesta no política que nace en el estado de California para venir a buscar un escaño en el Congreso de los Estados Unidos. Así es de que cuéntenos cómo está lo que es la batalla en este puesto que se ha abierto después de que el senador, el candidato Becerra dejara lo que es ese puesto. Sí, efectivamente. Gracias, Gerardo, y a sus siguientes seguidores por compartir el tiempo. Bueno, mire, esta campaña, así como usted lo dijo, está fuerte, hay 24 candidatos, todo, de todo, cuatro partidos republicanos, demócrata, liberateano, y hasta el partido verde. Ajá. Así que es una batalla, como usted lo dijo, no, no es fácil. La única ventaja es que es un distrito bastante latino, el votante, así que hay oportunidades para personas como yo. El distrito 34. El distrito 34. ¿Cuál va a ser, digamos, su enfoque, en qué va a trabajar usted, Sandra, para que los votantes vean de que Sandra Mendoza viene a trabajar por los intereses de la comunidad? Sí, bueno, en el distrito hay bastante personas de tercera edad, entonces, abogar por personas de tercera edad, que en Medicaid, que en Medicare, ya veis la batalla que hubo la semana pasada, que los republicanos perdieron. Creo que es solo un atentado, creo que eso viene de nuevo, va a haber segunda y tercera ronda en ese atentado, entonces es venir a abogar y a defender esos derechos para personas de tercera edad. También mantener en la mesa y abierto el tema de reforma migratoria, que es muy importante. Yo soy beneficiante de la reforma de la amnistía del 86 y no hemos tenido un programa de reforma migratoria desde entonces, entonces por eso hay tanto latinoamericanos, tanto migrante, no necesariamente puede ser asiático, que no son documentados porque no ha visto un programa de reforma migratoria. Y por último también seguir abogando por el medio ambiente. California es un estado muy progresivo cuando viene a los asuntos del medio ambiente, entonces es lidiar y proteger algunas de esas leyes que se han puesto en lugar. Bueno, hoy esta tarde va a tener en el Centro Democrático de la Mujer aquí en Washington DC un importante evento. ¿Por qué es tan importante? Y ya háblenos cuál es lo que busca con esta venida a Washington, Sandra. Sí. Bueno, el sitio, el sitio mismo es un lugar muy histórico que fue comenzado por la ex primera dama Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, cuando empezó a surgir el movimiento de mujer. Entonces es un lugar muy simbólico, no solo porque soy del mismo género, pero porque es histórico, ¿no? Ya viene de décadas de las personas que venían luchando de sufraje. Eso es uno. La segunda es conectar con la comunidad salvadoreña y latinoamericana y cualquier comunidad que apoye a mujeres al Partido Demócrata y conectar con ellos y a ver si puedo conseguir también el apoyo de ellos. La elección es de una semana. En una semana. ¿Cuándo va a ser la elección? ¿Cómo los latinos pueden formar parte, digamos, de toda esta elección y poder apoyarla a ustedes, Sandra? Bueno, mi sitio web es sandramendoza.org, ahí hay más información. La otra manera es que si ustedes tienen conectes, familiares, amigos, primo, lo que sea, en el área de Los Ángeles, pedirle que salgan a votar, porque a veces nosotros tenemos vidas tan ocupadas, pero también es importante involucrarnos en el proceso cívico. Así que le pedimos que salgan a votar por Sandra Mendoza, abril 4. Bueno, hoy esta noche, ¿a qué hora comienza el evento? A las siete. A las siete. ¿Dónde tiene la dirección por acá? No la tenemos, ¿verdad? No la tengo en mente. Es en la New Hampshire Avenue. La New Hampshire 19, 19, 19, 19, 19. Sandra, gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias. Así que le deseamos muchos éxitos y cuando sea la próxima congresista de los Estados Unidos, tenerla aquí también con nosotros compartiendo. Regreso acá. Bueno, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos.